Venir a cumplir un servicio más aquí con ustedes. Y estoy un poco cansado de tanto trabajar, hijo de su puta madre. Estoy cansado de descansar. Pues ya no hago nada, yo ya me pensioné, compadre. Ya no trabajo desde hace tres años. Tuve la gracia y la dicha de dejar de beber. Y cuando empecé a dejar de beber, que me empezaron a cumplir todo lo que me dijo el padrino, poco a poco, paulatinamente. No es de un solo golpe. Muchos de ustedes todavía la van a vivir. Muchos ni van a llegar. Otros cuantos se van a morir, se los va a cargar la verdad. Y es bien, y es bueno, mantiene el equilibrio. No venimos a salvar a todos. Hace rato estábamos acá afuera, mi compañero ya se estaba conmiserando de estos culeros. Pobrecitos, están encerrados. Les han de pegar, mira, tienen cara como que les pegan. Han de ser unos hijos de su perra madre. Y si les pegan, qué bueno, justo que me dan. Por pasados de verga, por pinches atrateros, violadores, ampone, pinches robatendederos, hijos de su puta madre, pinches mata hijos, pinches mujeres expertas en el aborto. ¿Cuántos hijos has matado, hija de su puta madre? Eso hubieras dicho, perra. No te saltas de mamada, tu pinche noviecito, tu pinche príncipe azul que nunca va a llegar. Usted se va a morir sola, hija de su puta madre. Probablemente se muera entregando su vida a estas casas de recuperación. Y le digo, pues no te conmiseres, güey. En Alcohólicos Anónimos no te debes de conmiserar de ningún hijo de su puta madre. Y si alguien se va a morir para que yo viva, pues que se muera. Y si alguien va a servir de sacrificio así para los dioses, órale, porque el rey Baco, de vez en cuando, necesita un sacrificio, un recaídito. Órale, ahí le va a este recaído. ¿Qué, qué tienen, hijos de su puta madre? ¿Por qué están tan serios? No los dejan reírse, ¿o qué? ¿Por qué están tan serios? ¿Eh? ¿Les da miedo el guardia? Este pinche charal les da miedo, hijos de su puta madre. ¿Eh? ¿Qué tienen? ¿Por qué están tristes? ¿Qué? Un año se pasa de golada. No se le hagan el pedo. ¿Eh? Es un año, güey. De golada, de golada. Pues no, que eras de la calle. Y que eras aquel. Y que hay guau, miau. Y hay nanita, ¿no? Y no que, este, que eras el terror del barrio. Y que te robabas todas las vacas de aquí, del otro rancho. Y que a ti los borregos te pelaban la verga. Y no que cazabas chapulines. Y que su puta madre, pues demuestra, hijo de su puta madre. Aguanta la verga. No estés de puto. Ya te quieres ir. Allá afuera no hay nada. Está bien culero. Allá afuera, aquí está chido. Síguete haciendo pendejo. Allá afuera, hay renta. Hay luz. Hay agua. Allá afuera, los útiles de los hijos. Allá, aquí estás a toda madre haciéndote pendejo. Pincho orgasá. ¿Eh? Porque ni tienes nada, puto. Ay, es que estoy enfermo. Pero cómo tragas, hijo de tu puta madre. ¿Eh? Ay, es que sufro de una mortal enfermedad. Tú sufres porque eres un pendejo. Esa es tu verdadera enfermedad. El pendejismo. Pues bien verga, ¿no? Tres meses, cuatro meses, medio año haciéndote pendejo, comiéndote la comida de los anexados. Tus tres comiditas diarias. Tienes baño, tienes tu camita. Con chinches, pero tienes tu camita, güey. Pues no le quieres salir a la vida, pues es más fácil de estar. Ya eres adicto. Tú ya eres adicto al encierro. Ya tienes otro tema que me regalan, dependencias. Hablan de dependencias y tú estás tan pendejo, tan carente. Tú piensas en una ruca. Cuando te invitan a dar ese tema, piensas en la ruca. Sí, en la ruca. Pero hay dependencias masculinas. Pinche dependencia que tienes, güey, al padrino. Pinche dependencia que tienes a estar encerrado, a que te alimenten. Pinche dependencia que tienes a no querer salirle a la vida, güey. Pinche miedo atroz. Pinche miedo aterrador, güey. A enfrentarte así. A salir, güey, y decir, chingue su puta madre, le voy a echar huevo. A pesar de todo, de la vieja, de mis padres, la vieja que chingue a su madre, la familia que chingue a su madre. A mí me ha servido esa filosofía, por muy grotesca que parezca, a mí me ha servido esa filosofía. Primero yo, la familia que chingue a su madre. Yo enfermé por la familia, yo empecé a beber por la familia, yo empecé a drogarme con la familia. Yo no conocí la piedra en la calle, en mi casa se drogaban. Y como no había quien mandar, y como los güeyes que mandaban ya no regresaban, se iban al baño. ¿Qué onda, güey, boba? No mames, yo tenía 13 años. Ni los pinches bigotes de chocomil me salían. Y ya empezaba a ir a la pinche vecindad por la piedra y tenía que regresar. Y eso le gustaba a esos güeyes. Y hasta que me dejaron drogarme ahí, ya me empecé a drogar con ellos. Me dieron una verguisa, me partieron toda mi puta madre. ¿Por qué? Porque a través de que empecé a drogarme a beber a una temprana edad, no pude solventar una familia. Me caso a los 17 años, a lo puro pendejo, disque enamorado de una pinche loca, pinche topullilla, hija de su puta madre. Igual o más verdeada que yo. Porque luego los padrinos te quieren enlozar. Así la dejaste. No, así venía ya la hija de su puta madre. La verdeó su papá y yo fui el pagador. ¿Eh? Yo fui el pagador. Su papá en la cárcel. Su mamá con principios de esquizofrenia. Y ya yo me crucé. Yo la vi sana. Yo la vi bien. Dije, pues esta está toda madre. Estamos aquí en la preparatoria los dos. No creo que traiga muchos pedos. No, hijo de su puta madre. Que empezamos a coger impunemente desde los 16 años. Pues imagínate. Pinche piel terza, así. Bonita, suavecita. Virgen. La única virgen que me ha tocado en estos 40 años de vida que tengo. Y empezamos a coger impunemente. Y pues le echamos un chamaco. Y me tuvieron que casar a huevo. Ahí tengo mis fotos de mi boda. Parece mi primera comunión esa mamá. No, y empezar a vivirla. Y chingas a tu madre. Y no era lo que yo pensaba. Y eres culera. Y tú también. Y empezar a salir, a escapar, a beber. Y luego mi chavo, pues no me caía el pinche veinte. Y luego, ¿por qué llega el marihuana? ¿Por qué lo quieres cargar? ¿Por qué lo quieres abrazar? No lo beses. Hueles de culero. Hueles a alcohol. Hueles a mota. Y chingas a tu madre. Y no me dijiste que eras así. Y putazos. Y cabezazos. Y arañazos. Y era una pinche nana. Así como de unos sesenta, güey. Unos cincuenta. Pinche chihuahueñito con rabia. Hija de su puta madre. Y esas son las más pinches perras. Son las más culeras. Esas muerden. Arañan. Se avientan. Brincan las hijas de su puta madre. Te avientan objetos voladores no identificados. No, la pinche película de cicatrices me pela la verga. Me pela la verga. Que empezara a vivir así a una temprana edad. Porque fui así. Fui salta etapas. Por la pinche carencia. Porque estaba bien pinche carentote. Porque me había hecho falta. Así. Una guía. Me había hecho falta. Así. Algo, güey. Yo crecí algo pendejo. Yo vengo de un pinche barrio bravo. De ahí de la ciudad de México. Donde vivíamos como ocho familias en una pinche casa. Las rocas se peleaban por el abajo. Por el vendedero. Se agarraban a putazos por una jícara. Donde había alcohol. Yo nací en medio de dos piqueras. Siempre vi alcohol. Siempre vi droga. ¿Qué quería que fuera mi familia? Y luego me anexan. Y mi familia se emputan. Ahora este hijo de su puta madre. ¿En qué payamos? Les digo. ¿Qué querían que fuera? Astronata. ¿O qué? Chinguen a su madre. ¿Pues para qué me dan? Ya se les olvidó cuando le ponían limoncito a la pinche corona. Limón y sal. Y me decían. A ver, güey. Todos unos pasitos. Unos pasitos. Cuando di mis primeros pasos. A ver, un solito huevo. Va, agarra la caguama. Agarra la caguama. Y ahí iba yo, ahí iba yo. La agarraba, le daba un trago. Hacía gestos. Y esos güeyes se reían. Pero qué tal cuando crecí. Ya no aguantaron la verga. Cuando se empezaron a perder carteras. Celulares, tendederos, tanques de gas. ¿Qué dijeron? Este hijo de su puta madre. Y que me anexan. Y en uno culero. O sea, estamos. Este por lo menos está pintadito. ¿No? Ahí en Capulac, en Santa Cruz Atijapá. Donde era de amor y comprensión. Era de amor y comprensión. Y adentro nos traían a puro vergas. Qué bueno. Y estar ahí anexado. Con mi cara del pendejo. Este, con mi pinche camisa. Toda balaseada del PRI. Pinche chanclas rosas. Una del cinco. Una del cuatro. Este, pelón. Dado a mi puta madre. Pensando en la pinche putilla. ¿Qué estará haciendo? Y luego los alcohólicos son crueles. Son culeros. Subían y decían. Si le enseñaste a rezar. Está en la iglesia, güey. No te la hagas de pedo. ¿Eh? Y ahorita está en buenas manos. Y su pinche madre. Y ya, padre. No. Y de repente ya te quieres ir. Porque ya le quieres echar acción. Ya le quiero echar acción, padre. No. Ya quiero trabajar. Deme luz verde. Ya quiero vivir mi media luz. Pura mamada. No estás listo. Estás todo pendejo. Te enamoras. Te enamoras. Eres muy pendejo para las mujeres. Ese es tu pinche defecto. Pinche vergüiza que te han dado. Ni la pinche droga te ha dado en tu puta madre como la ruca, güey. Y luego las rucas andan como si nada. No creas que estas sufren. Estas lloran un fin de semana. Y al lunes ya se pusieron zapatillas, uñas. Se pintaron el pelo. Y andan con otro güey, con el aijado, con el padrino. Aquellas, aquellas. Por eso te dicen. No andes con alcohólicas. Para andar con alcohólicas necesitas estar bien capacitado. Y luego andas bien tronado porque la ves llegar con otro güey. Pues ella no se va a ir de su grupo. El servicio es rotativo. Vete acostumbrando a que hoy está contigo. Y puede que lleguen los dos a escuchar al huevo al mismo tiempo. Ahí estás todo embotado, todo malo. Te dijeron que con esa no. Que es secuestradora de verga. Te dijeron que no. La escuchaste en tribuna y te valió verga. La estás escuchando. Que sanchó a su marido. Que tenía el güey adentro y cuando llegó lo mandó por un gancito para sacarlo. Ay no, pero yo la voy a cambiar. La voy a llevar a la experiencia. A lo mejor y le entra a Dios. La vas a llevar a la experiencia y se la va a coger el día espiritual. Pues güey son bien pasaditos de verga los cuarto y quinto paso. Pura mamada. ¿Sabes a mí qué me hizo el paro güey? A mí me hizo el paro güey. Que mi jefa se fue. Y hoy se lo agradezco. Y muchos años lo trabajé como abandono. Pero hoy veo güey que me sirvió güey. Porque llegó un momento en que mi mamá güey. Con el primer anexo se voltó a la verga. Mi tercer visita que me pongo bien loco. Y empecé de puto. Y como yo pensaba que iba a ir a sacarme. Y le digo que ya nos vamos. Y me dice no, si hasta vengo a firmar que usted es re bien. Vengo a firmar otros medios. Y que le habiendo el pinche pollo rosquizado que me había llevado. Que me chingas a tu madre. Que me pongo bien loco. Mirá, todo pasó. Y me sacaron. Entró el padrino con los servidores. Me dieron una vertiza. Me bajaron. Me volvieron a enchanclar. Y me dejaron mi puta madre toda la noche. Por puto. Y desde ahí ya no volví a ver a mi jefa en el anexo. Me dijo tú güey. Y un día de estos me vas a pegar. Te encomiendo a Dios. O bien vives. O bien te mueres. Mi papá. Pues mi papá siempre ha sido un güey fuerte y rudo. Mi papá fue un güey de antaño. De esos pinches viejos rudos güey. De esos pinches viejos que. Que no demuestran el amor güey. De esos pinches viejos insípidos. De esos pinches viejos callados así. Que fueron criados a la vieja escuela. Mi papá. Si me metían a los separos. Ese güey. Mi papá decía. Ahí déjalo al hijo de su puta madre. Me metieron al anexo y no fue a verme. Ese güey le va de verga. Entonces. Eso me ayudó güey. Crecer solo. Eso me ayudó güey. Tenerme que rifar. Y en alcohólicos anónimos. La merdice. Que hay una dependencia. Que no hace daño. Y es la dependencia. A tu grupo. O a un poder superior. Y yo no tuve otra opción. Más que aventarme a las pinche. A las entrañas. De alcohólicos anónimos. Yo me aventé. De un de repente me di cuenta. Que era hombre al agua. De un de repente me di cuenta. Que no estaba la vieja. Ya se había enamorado de otro. Más guapo. Más joven. Más mamado. Exitoso. Tenía dos restaurantes. El hijo de su puta madre. Y luego el hijo de su puta madre. No sé de qué ranchería era. De aquí de Puerto Ruca. Cantaba duranguense. Cuando la pinche música de duranguense. Se puso de moda. Traía sombrerito. Por eso me caen en la verga. Los de sombrero. Ahorita les voy a dar de su puta madre. Y estaba bien enamorado de ese güey. Entonces de repente me di cuenta. Dije no tengo nada. Ya tiene a mi madre. Esa culera. Bien enamorada de ese hijo. De su puta madre. Nomás se la va a coger. Y la va a mandar a la verga. Mi padre. No sé ni dónde está. Mi madre. Ya se fue a su pueblo. Ya me quedé aquí. Tuve que aventarme alcohólicos anónimos. Tuve que aventarme un pinche clavado. Tuve que agarrar un pinche padrino. O el padrino me agarró a mí. Tuve que asistir. Diario. 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 Días festivos. Años nuevos. 24 de diciembre. Mi cumpleaños. Todos los putos días en alcohólicos anónimos. Para mí no había sociedad. Yo no iba a 15 años. Yo no iba a bodas. Todos los putos días en mi junta. Y si me podía chingar dos, tres juntas diarias. Me las chingaba. Porque de ese pinche tamaño estaba mi enfermedad. No había un pinche nada que me saciara. Sentía un pinche vacío. Bien culero. Nada. Ni la familia. Ni mi hijo. Ni los amigos. Nada, güey. Nada, güey. Ni el amor. Ni los cristianos. Ni Dios. Ni Cristo. Ni la Biblia. Ni la literatura. Nada. Nada me llenaba. Más que estar a huevo en una pinche junta de alcohólicos anónimos. Aplastado. Sintiendo que era una pinche maldita condena. Porque al principio fue una condena para mí. Ya paulatinamente con el tiempo lo empecé a disfrutar. Pero ya cuando empecé a ver el salario. Porque aquí hay un salario. Todavía me vendí unas escrituras. Fui a la pitufialdea. Le hice a la mamada. Como que vi a Dios. Como que vi los guaraches de Dios. ¿No? Y le hice a la mamada. Y sí, ya voy a cambiar. Y me reventé muchos años con pasión alcohólicos anónimos. Como ocho años. Entrando y saliendo de los grupos. A mí me valía verga. Yo bajando de una escritura un domingo. El lunes, el martes. Yo ya daba pedo. Y no sentía nada así de que... Ay, les fallé a los alcohólicos. Yo decía que chinguen a su madre. Pinche maldición. Min culera fue a conocerlo. Ya ves que tú bebes y sientes culpa, ¿no? Ay, les fallé a mi padrino. Yo decía chinguen a su madre. Pinche viejo casquivano. Pinche viejo cogelocas. Divinoso hijo de su perra madre. Están robando la séptima el perro. Yo me voy a la verga. Yo estoy joven. Yo tengo 19 años. Chinguen a su madre con sus pasos, con sus principios, con su Dios. Chinguen a su madre con su pinche vil chueco. Con su pinche vil cabeza de huevo. Chinguen a su madre. Yo quiero beber. Yo quiero drogarme. Yo quiero fumar mota. Yo quiero fumar piedra. Yo quiero coger borrachas. Borrachas, bótense a la verga. Y cuando menos me daba cuenta, otra vez para el anexo. Ya andaba yo acá, ya andaba chupando y me llegaban los cazafantasmas. Y cámara, ya te la sabes. Y yo, no, yo no sé nada. ¿Cómo no? Y luego en el anexo despertaba y el pinche Manuel me decía. ¿Cómo le dijo? No, que no. Y hasta que perdí todo, compagas. Porque sabes cuándo vas a dejar de beber? Cuando tu beba te suelta. Por eso no te dejas de drogar, porque no te suelta a pinche beja culpógena. Pinche en la borita tiene un chingo de culpa. Por eso te trae tu pollito rostizado en la visita. Por eso te trae tus galletitas. Y ya aquí se debe de ver tiendita. Y has de beber como mil baros en la tiendita, hijo de puta madre. Y cuando llega tu madre, güey. Que le cobran. ¿Cuánto debe mi hijo? ¿Un mil y tu mamá? Pues que venden cristal o qué, hijo de su puta madre. Sales más caro en rehabilitación que drogándote. Y ahí viene tu pobre jefa, güey. Tú no sabes el sacrificio que hace. A lo mejor hasta da el culo para que te recupere. La que sí anda dando el culo es tu vieja. Esa sí, no hay. Pero tu jefa. ¿Cómo la has traído en ese pinche recorrer de anexo tras anexo? Que ya llevas un chido de anexos. Todavía dijeras, los pagas tú. Todavía dijeras, ahí tienes un pinche colchón en el banco. Un guardadito. Pero hasta pendejo, güey. Tienen que pagarte hasta tu rehabilitación, güey. Yo conozco un hijo de su puta madre en Cancún. Que es empresario. Y ese güey se anexa. Ese güey se anexa. Se fuma como 120 mil varos de piedra. Y sus empresas siguen trabajando. Tiene clínicas de rehabilitación. Es director de dos clínicas de rehabilitación. Dueño. Y se droga, ¿eh? Y se agarra, dice que aparta 120 mil, 130 mil varos. Pura piedra. Cuando se acaba esa cantidad, va y se anexa 15 días. Y sus clínicas siguen dejando billetes. ¡Ah! Porque ustedes son una moneda, güey. ¿Eh? Ustedes son un cambio. ¿Eh? Ahorita estaba haciendo la cuenta. 3, 6, 7, 8. 8 por 5, 40. Más estas pinches topollillas. 50 de a mil. 50 mil por 4. ¡Ay, hijos de su puta madre! Y nomás me dieron 500 perros. ¿Eh? Ustedes son una moneda. Ustedes son un cambio. Por eso no los debemos de maltratar. Pues, ¿quién en su sano juicio maltrataría a sus clientes? Pues, ¿son tus clientes? ¿Cómo les vas a pegar? No, al contrario. Cómpranles palomitas. Cómpranles frutilupis. Que vean la tele todo el pinche día. Es más, si quieren que no, lean. Adicto rehabilitado. Cliente perdido, güey. Si lo que queremos es que regresen estos hijos de su casa. Puta madre. ¿Y los padrinos? De a padrino. Tomando Red Bull. En el pinche putero. Este, a ver chiquita, ven para acá. Y compre y compre boletos de privados. Y traete otra cubeta de Red Bulls. Traete un chingo de hielos. De a padrino. ¿Eh? Comprándonos tenis. Comprándonos carros. Este, comprándonos en las pinches plazas. Así. Unos pinches tenis. Sin ver el pinche precio. Y cuando ustedes preguntan. Cuando yo, yo tengo un centro de rehabilitación. Yo también tengo mi empresa. Y así cuando bajo con mis tenis nuevos así. Y me ven los peloncitos. Y ay padrino. Y pues con sus chanclitas. Pobrecito. Así con sus pinches chanclas todas agujeradas. Como la de ese güey. Ay padrino. Están bien bonitos sus tenis. ¿Cuánto le costaron? Y les digo. Son dos lágrimas de tu mamá. Nomás para que te des. Porque a ti la terapia de los pasos ya no te hace ir. Ya la terapia del primero. Uno, dos y tres. Ya te la pasas por los huevos. A ti te llevan a escribir. Ya la experiencia te la pasas por la verga. A Dios. De Dios ya te burlaste un chingo de veces. ¿Sabes cuál terapia te hace? ¿Y sabes cuál terapia está siendo efectiva? Para estos hijos de su puta madre. Nos vamos a burlar de ti. Es la última terapia que te va a hacer efecto. Que yo me burle de ti. Tú síguete drogando hijo de tu puta madre. Para que yo sea el padrino. Tú síguete drogando. Para que yo traiga tenis chido. Tú sigue bailando verga. Tú síguete ahí regalándonos tu vida. Tu juventud. Tú síguete. Tú sigue de pendejo. Sigue en la pendeja. Tú sigue de lavando las llantas a la camioneta del padrino. Hijo de tu puta madre. Esa es la terapia que les hace a estos hijos de su puta madre. Ahí están en las mañanas. Ahí están en las mañanas. Lean el primer paso. ¿Qué entienden? La verga. Esa es la pinche terapia que les va a hacer efecto. Burlarnos de ustedes. Vernos en qué nos estamos gastando su dinero. Hijos de su perra madre. ¿Sí? ¿Cómo voy? ¿Cómo ven? Ustedes sigan ahí. Nosotros para que nosotros nos cojamos a todas las alcohólicas. Porque las alcohólicas son para los padrinos. Son para los padrinos. ¿Eh? No para los pinches anexados. Ustedes ahí gasten ahí en la noche con estas. Ya has de estar bien enamorado de una de estas, hijo de tu puta madre. Ya has de estar escribiendo cartitas, perro. Ya has de estar dando tu tortillita. Por eso estás bien pinche flaco. Tráigate las tortillas. Deja de estarse las regalando estas culeras. Ya has de estar pensando. Ya has de haber dicho. Cuando salgamos de aquí, nos la vamos a armar. Porque eres fantasioso. ¿Por qué tú tan mal? Me esperas. A ver quién sale primero. Y estas juegan con tu mente. Estas son perversas. Estas andan seduciendo al de las llaves porque se quieren botar a la vez. Estas andan seduciendo al padrino porque quieren comer nervito con jamón. Quieren comer bistecito. No mames a ti. Te agarra una de estas, te hacen cagada. Pinche mente débil que tiene. Tú das el culo en corto. Con una ruca das el culo. Te enamoras. Tú eres cool. ¿Y dónde sacas que eres malo? Para que ya que trabajabas para los chapitos. Te chingas a tu mandi. ¿Y dónde sacas que eres malo? Tú eres puto. Tú eres cool. Tú te enamoras y haces cartitas. Compras globitos, hijo de tu puta madre. Tú compras papel celofán y envuelves cajitas así. Y les metes mamadas. Tú eres putín. Tú eres putín. Tú tienes a tu vieja de foto de Whatsapp, hijo de tu puta madre. Tú eres un pinche amadrinado. Tú ni eres líder, puto. Tú eres un pinche amadrinado. A ti te mueve tu vieja. Tú llegas al grupo con tu vieja. Piensas que te ves muy bonito, hijo de tu puta madre. Allá en el DF llegábamos en patrullas, esposados. Tú llegas con tu mamá. Tú llegas con tu vieja. Te chingas a tu madre. Pinche deshuevado. Pinche todo puto. La pinche vieja te mueve, te menea. Ya te robó la voluntad. Ya te robó la decisión. Ya te robó. Tienes una pinche de... Estos, estos dependen de la droga. Y tú ahora en sobriedad dependes de la roca. Mira qué bonito, hijo de tu puta madre. Y luego más, si el pinche líder es mandilón, la fiesta se acaba cuando la vieja pone la jeta. Por eso un pinche mandilón no nos puede liderear. Mándelo a chingar a su madre. Y la vieja debe de estar... La vieja de un líder y la vieja de un padrino debe de estar en su casa cuidando a la familia y haciendo de comer y planchando. ¿Cómo va a estar la vieja aquí de un alcohólico? ¿Cómo la traes, pinche idiota? Luego nos la vamos a coger y nos vas a echar la culpa de que recaíste. Aquí no es lugar. Desde ahí estás mal. Desde ahí estás mal, hijo de tu puta madre. Desde que traes a la vieja, al lugar de tu recuperación, pinche idiota. Desde ahí estás mal. Desde ahí andas valiendo bien, verga, güey. ¿Eh? Ponte, verga. Ahora, si ya la agarraste enferma, la conociste en un grupo, mal al otro grupo, idiota. ¿A poco crees que te vas a curar bien? ¿A poco crees que mientras está tu vieja vas a subir a tribuna y vas a decir me quiero coger una anexada? ¿Eh? ¿Sabes con qué mamadas vas a salir cuando está tu vieja? ¿Con qué mamadas sale un hijo de su puta madre cuando sube a tribuna y está la vieja? ¿Con qué mamadas sale? Dice, no, compas, la familia es lo más sagrado que es. ¡Chingas a tu madre! Tú y tu pinche familia de Matilda que tienes, hijo de tu puta madre, ya ni cogen, duermen en camas separadas, cada quien está en su celular, pinche martirio, bien culero, ya no hayas cómo abrirla la verga, ya te aburriste, hijo de tu puta madre, se te antojan otros culos frescos, ya la ves gorda, ya la ves jaguada, ya le pegas así a la nalga, ya no se regresa, ya queda arrollada, ya te aburrió, hijo de tu puta madre, no le invientes, un tintecito, unas uñitas, nada, ¿cómo la traes, hijo de tu puta madre? Bien abandonada, bien terroreada, y todavía nos quieres dar la clase de la familia, es que mi esposita, no, no es tu esposita, es tu rehén, hijo de tu puta madre, la tienes de rehén, y no podemos pagar el pinche rescate, la tienes bien terroreada, bien espantada, bien asaltada, y luego te subes a tribuna y dices, soy, este compas, tengo un pedo que no puedo controlar, ¿eh? Soy lujurioso, si fueras lujurioso, tu vieja no trajera esa cara de insatisfacción, hijo de tu puta madre, no estuviera frustrada, anduviera contenta, anduviera, si fuera lujurioso, ahorita tu vieja anduviera sirviendo el café, pero cómo la traes, hijo de tu puta madre, y luego, te emputas porque nos habla, y si nosotros te la dimos, de aquí la sacaste, y luego subes y, ya, no quiero que le digan puta, es mi puta, me la respetan, y bloquea a todos, no le hables a todos, bloquea al huevo, pinche celoso, hijo de tu puta madre, y de esas nada, pero qué tal desglosas el programa, arriba dice, abajo explica, compañeros, en la página 32 del libro azul, le hace falta una coma, mandemos la inquietud a Nueva York, chicas, a tu madre, háblanos de tus celos, háblanos de cómo te truenas, venir con la vieja, háblanos cómo se pone una pinche falda, y la regresas a que se cambie, hijo de tu perra madre, cómo te encelas, de que tenga tensiones con alguien del grupo, cómo te truena, cómo le revisas sus redes sociales, cómo le pides la pinche contraseña, pinche insegurito de mierda, cómo le andas revisando los pinches, me encanta, y me encanta, tras me encanta, y andas haciendo, tú hubieras encontrado al Chapo, hijo de tu puta madre, y ahí andas, pero los me encantan, y te metes a un pinche perfil, de un güey guapo, mamado, barbón, así como yo, de uno noventa, pitudo, fierrudo, guapo, carismático, y le dices, quién es este hijo de su puta madre, de seguro con él, ese sabes por qué, sabes por qué, las celas con ese, porque ese te gustó a ti, hijo de tu, a ver, por qué no las celas con este pinche charal, las celas con el que te gusta a ti, te sale lo puto reprimido, pero te voy a liberar ya, el güey que se la anda cogiendo, no busques en los me encanta, güey, porque el güey que se la anda cogiendo, no le da me encanta, no es tan pendejo, el güey que se la anda cogiendo, le da me divierte, y al rato a las dos de la mañana, va a estar buscando a los me divierte, y va a encontrar un me divierte del huevo, te voy a hacer la maldad, hijo de tu puta madre, por eso un güey, un güey, por eso un güey está en alcohólicos anónimos, con la cara de culo, mira, hasta las ranas se ríen de ti, por eso un güey está en alcohólicos anónimos, con la cara de culo, por qué está un güey en alcohólicos anónimos, con la cara de culo, no se cura bien, no dice su neta, y como ahorita que le piso los callos, le jalo la sábana, que se siente que te descovigen, por eso en mi grupo, cuando me decían, tira huevo, vas a subir a tribuna así, yo vengo de una escuela chida, en el Distrito Federal, somos la verga en la terapia, y en el apadrinamiento, y estamos forjados por viejos, que nos decían, súbete a tribuna, y encuérate, más te vale que te encueres, o te van a encuerar, hijo de tu puta madre, mejor encuérate, güey, dile la neta, yo te estoy diciendo la neta, yo soy el más sanchado, para que no se sientan mal, yo soy el más sanchado de esta sala, yo, 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 mirad, pinche rana, también valí verga, en todos los aspectos, no sé hacer nada, soy un pinche huevón, soy un pinche holgazán, me gusta el dinero fácil, por eso cuando fumé piedra, por eso cuando fumé piedra, voy a ser revisados, me encanta, güey, por eso cuando fumé piedra, por eso cogía putos, por eso dejaba que me agarraran la verga, los chotos, por eso dejaba, en el taxi cuando manejaba, y me salía un putito, por eso dejaba que me agarrara la palanca de velocidades, y que él hiciera los cambios, porque nunca me gustó, ¿qué? ¿o qué? ¿nada más yo? ¿dijo de su puta madre? ¿ni una tablita? ¡ah, más el huevo cogió putos! ¡Votense a la verga! ¿a qué te quiere llevar el programa de alcoholismo? ¿a qué te quiere llevar el programa de alcoholismo? Libre de dependencias. Porque luego dices, vamos a pasar el mensaje, vamos por los que aún sufren allá afuera, no güey, allá afuera no están sufriendo, estás sufriendo más tú aquí adentro, hijo de tu puta madre. Mira, la pinche rana va echando la pauta. Cuando entre el vergazo, vamos a hacer una comitiva, para ir por los que están sufriendo allá arriba, allá afuera, allá afuera no están sufriendo, allá afuera están viviendo un proceso de cotorreo, el que está sufriendo bien culero eres tú, se te ve en tu cara, se te ve en tu cara, en tu semblante, en el servicio, te pesa servir, te pesa dar, te pesa el compromiso, por eso avientas el servicio, por eso te has cambiado tantas veces de grupo, por eso no has echado raíz en un solo pinche grupo, andas de grupo en grupo, a veces pinto de perro, entrando y saliendo, ni un pinche grupo tembona, grupo al que llegas, grupo al que vas, ya le viste los defectos al nivel, nada más que el pinche sombrero está en chueco, ahora por qué se puso sus botas de Pompeyo, el hijo de su madre, vámonos a otro donde tengan el sombrero derecho, digas a tu madre, el del pedo eres tú, es que aquí se roban el dinero, en todos los grupos, nos robamos el dinero, es que nada más me usan, así como tú nos usas a nosotros, te vamos a usar, y vamos a usar tu dinero, cuando llegan Roquefélez a mi grupo, esos yo los apadrino, son las galleditas de los huevos de oro, y la que ovo la que ovo, se van bien, y eso yo subo a tribuna, y les digo, no hay luz verde de terapiarme a estos güeyes, no me pueden terapiar, son los que dicen, que hace falta padrino, que le ponemos al grupo, ahorita le deposito, cómo vas a terapiar un güey de esos, no seas pendejo, terapiar a los pinches recaídos, a los pinches inservibles, esos güeyes pagan, güey, sobriedad, utiliza su dinero, vamos a usar tu dinero, si tú eres Roquefélez, y si tú tienes dinero, y si traes carro, lo vamos a usar, nos vamos a acabar tu carro, y si tienes dinero, no lo vamos a usar, lo vamos a usar para salvar a otros, así como usamos el de otros, para salvarte a ti, para que se vayan pelando, y estos güeyes, algunos no van a pagar, algunos son franceses, pero alguien, va a pagar por ellos, y así se va a equilibrar, la pinche balanza, de alguna manera, tienes que aportar, güey, a la recuperación de alguien, qué pasa, hijo de su puta madre, eso me pasó, en la actividad, al chile, yo ni sufrí, yo mi pinche cotorreo, del alcohol y de la droga, me la pasé de amarajar, salvo porque me anexaban, yo empecé a sufrir, cuando adquirí el compromiso, aquí adentro, yo empecé a sufrir, mi alcoholismo empezó, desde que empecé, a dejar de beber, yo empecé a sufrir, cuando el padrino me dijo, vas a venir al servicio, a las 7 de la tarde, yo empecé a sufrir, cuando me sentaban en el grupo, a las 6, y llegaban a las 8, y me ponía el pedo, y le decía, no mames padrino, estoy desde las 6, y me decía el padrino, ya tienes dos horas de tolerancia, bien por ti, ya tienes dos horas de tolerancia, no mames padrino, siempre que llego, está el grupo cerrado, toma tu llave, llega y abre tu hijo, de tu puta madre, y me aplicaba la culera, contigo y sin ti, si no vienes mejor, si no vienes mejor, y empecé a adquirir los servicios, y empecé a ver que estaba densa la verga, y empecé a ver que en sobriedad, llegaban los pedos más fuertes, pues no había, no había, no me podía dopar, no había anestesia, y dije, con razón, me gustaba estar anexado, con razón, me gustaba drogarme, me gustaba evadir mis responsabilidades, no de repente, güey, ahí en la casa, pues se drogaba mi familia, yo llegaba de mi junta, y pues estaban drogando, y había ocasiones, en que yo me quería drogar, yo decía, me la voy a fumar ya, chingue su madre, y luego el grupo tradicional, al que yo iba, no es mi media, lo cerraba, no mami, yo traigo locura, yo toda la pinche noche, no duermo, yo traigo una pinche locura, ahorita saliendo de aquí, voy a llegar a mi grupo, todavía a jugar poliana, a sacar mi día, mi salario mínimo, ayer les gané, ayer me ganaron, ayer les gané, y así nos vamos, imagínate, llegar nueve y media, a mi casa, güey, y eso güey, es fume, fume piedra, me dice un compañero, pues pásales el mensaje, no seas pendejo, les paso el mensaje, se quedan, y fundamos el grupo, Díaz Miró, fundamos el grupo, güey, y pasaron los años, compas, pasó el tiempo, y el día de hoy, güey, pues no mames, no me la creo, ya cumplimos nueve años, la fraternidad, somos como 85 grupos, güey, me tocó el servicio más culero, el del gato, me tocó el servicio más sin grato, el de líder, el de llevar primero, el de irme al último, el de arreglar todos los pinches pedos, me tocó el servicio, pero también güey, no le hago a la mamada, no le voy a hacer a la mamada, pues está chido, güey, porque al chile también el liderazgo está verga, pues eres el padrino, ¿no? Eres el que comes primero, eres el que comes lo mejor, ¿no? Llegan las ahijadas, y tú las repartes, tú repartes el queso, tú les dices a tus ahijados, esta sí, esta no, pónganse bien, control de calidad, yo el primero, con control de calidad, también hay privilegios, güey, también tratan de poca madre, a donde quiera que voy, ¿no? Pásale padrino, ¿qué quieres comer? Su pinche madre, este, me tratan como artista, güey, ¿no? Y yo sé que no soy artista, pues soy un este por ocho, ser famoso en doble A, es como ser millonario en el turista, es una mamada, mi padrino me dijo, mi padrino me dijo, los arragos, son como el perfume, nada más huélelos, no te los traguen, ¿eh? La gloria no es para ti, güey, Dios me deja hacer, Dios me deja que me lleve unos aplausitos, güey, Dios me deja, güey, que me lleve así, unos aplausitos nada más, y ahora ya se lo llevaron, pinche machilón, te digo, no vengan con viejas, hijos de su puta madre, ¿eh? Vámonos, vámonos, mi amor, está hablando muy feo, pensé que me ibas a llevar a una iglesia cristiana, con un pastor, pinches putos, me caen tan, me caen tan de nada, y luego son güeyes barbones, tatuados, y una pinche vieja los mueve, ¿eh? De una pinche mamada de verga, le succionan el pinche cerebro, con un pinche palo, cambian a la banda, putos, se ponchan, venden a sus padrinos, venden a sus padrinos, ya me voy, ya encontré el amor, se van del grupo, tiran el pinche servicio, pinches perros malagradecidos, ya me voy, lo único que yo necesitaba, es una familia, ahorita tengo un chico de desertorio, en el día de miro, tienen, se fueron con la ruca, y andan cargando hijos ajenos, que ni son de ellos, y suben sus fotos, mi familia, la familia Chedraui, y yo era, ya sabes en qué va a acabar esa película, ya la vimos, el que se va por amor, regresa por dolor, cuando se acabe tu pinche niño, hijo de tu puta madre, cuando se acabe tu pinche romancito, pendejo, pinche Romeo y Julieta, fondeado, cuando se acabe tu pinche experiencia, es que ya me voy a, vamos a vivir juntos, anda hijo de tu puta madre, pinche locura vinculera, te va a vender en locura, vas a andar bien loco, wey, te dijeron que del grupo, y menos de tu propio grupo, búscate, aunque seas de otro estado, de otro grupo, eres hasta pendejo, para involucrarte, no es que es la amo, es que usted no, va en contra de mi felicidad, usted no quiere que sea feliz, usted me tiene envidia, en chingados, te va a tener envidia, hijo de tu puta madre, no es que si la vamos a armar, y, ¿cuánto le das, a un pinche román se doble? tres meses, ¿cuánto le echa? ¿eh? dos meses, vamos a darle, dos meses, y ahí los dos regresan, no mames, danan como pinches, vacas babosas, perdidas en el pinche periférico, en sentido contrario, delirio con ataque, no se lleva, por eso se les dice, no hables de amor, mejor dile al chile, funciona más, mejor dile al chile, vamos a acoger, vamos a ser amigos, con derechos, amigobios, ¿eh? y de repente, cada que nos veamos, así en un compartimentito, y si coincidimos, chido, nos ponemos bien, y cada quien, pasando el acto, cada quien para su casa, y cada quien para su grupo, y cuando nos veamos, y nada de mensajitos, nada de que al otro día, ya no veo tu foto, de whatsapp, porque me bloqueaste, nada de que, tengo algo que decirte, ya cuando te dicen eso, me valió verga, te puedo preguntar algo, hasta se me chen a la piel, no wey, habla al chile wey, ese es el pinche pedo wey, que hablas de amor, ese es el pinche pedo wey, que te vas como pinche gorda, en tu hogar, y tu solito, estas creando, una pinche dependencia, bien culera, la única dependencia, es hacia Dios, primero mi Dios, y no te estoy diciendo, porque sea calimán, vas a decir, ay este puto, ya se cree robo cop, te lo estoy diciendo, porque ya me estampé, te lo estoy diciendo, porque ya tuve el golpe, de panocha, te lo estoy diciendo, porque ya se lo que se siente, andar bien pinche muerto, después de un pinche rompimiento, bajas de peso, no comes, no quieres subir a tribuna, no te brillan los ojos, se te baja la euforia, dejas de compartir, no duermes, andas sonambuleando, en las pinches noches, fume y fume, pidiéndole a Dios, al diablo, a los santos, a la santería, regresamela, y lo único que no quieres, es que otro wey, le meta la verga, pero que crees, ya se la metieron, desde cuando, y quieres regresar, y ya le voy a echar más ganas, ahora que regresemos, mira, cuando te albergue, el pinche pensamiento, ahora que salgas del anexo, cuando te albergue, el pinche pensamiento, perverso, de regresar con ella, solo piensa, que el otro wey, la tenía empinada, la tenía empinole, y estaban así wey, y ahora que de repente, se chispa, se le chispó al wey ese, y ella solita, se lo volvió a meter wey, dice no hay pedo, la perdono padrino, el tercer paso, habla del perdón, chingas a su madre, Jesús perdonó a María Magdalena, padrino, yo quien soy, pues porque no era su vieja, por eso la perdonó, si wey, no wey, rompe con la ilusión, rompe con esa pinche maldita ilusión, ya valió, verga, ya, sabes cuántas mujeres, vas a conocer, en tu vida, hijo de tu puta madre, miles, un chingo, sabes cuántas mujeres, conozco yo, en cada compartimiento, de cuatro a seis, de cuatro a ocho, mujeres diario, ¿tú crees que yo voy a sufrir por un culo? ¿tú crees que yo sufro por un culo? a ver ranas, ¿qué pedirá la rana, no? ¿ya vieron? ¿cómo sin la bala? ¿tú crees que yo sufro por un culo? yo sufro como por ocho, wey, ¿eh? no, pues de pendejo me enamoro, piche verdilla que me pusieron, la última vez que me enamoré, terminé en el psiquiátrico, en Cancún, y luego mi padrino, en vez de que me dé la chila, se burla, me dice, mi padrino, ya no te andes enamorando, hijo de tu puta madre, cada vez te vas más lejos, un día de estos, vas a amanecer en Cuba, hijo de tu puta madre, ¿y cómo andaba? ¿cómo andaba en las tribunas? parte y parte en las tribunas, con la verga, ¡ah! soy el huevo, soy el general, tapo la verga, chinguen a su madre, a mí me pelan la verga, ¡ay guau miau! y cuando se fue la abeja, ¿cómo me desinflé? ¿cómo terminé pesando 67 kilos? ¿cómo me sacaron? ahí tengo fotos que me sacaban los compañeros, en la junta, y ido así, viendo hacia la nada, dado a mi puta madre, cómo sonambuleaba en las noches, me salía a fumar, a dar vueltas a la pinche manzana, cómo agarraba la pinche foto que me había dejado, de Santa Claus, los tres, la niña, ella y yo, con el gorrito de Santa Claus, y el puto Santa Claus ahí, sonriendo, el hijo de su puta madre, ¿cómo me dejó esa foto? ¿eh? y cómo la, cómo me empecé a deliriar, y la metí abajo de la almohada, y tendía la cama, salía, me fumaba un cigarro, andaba todo en deliviado en la casa, iba, pues hoy piedroso, los piedrosos entusamos cosas, hacemos la tusa, guardamos, yo me esfumaba de aquí, otra grapa ahí, y por allá, y ahí, y luego iba y descendía, y otra vez sacaba la foto de Santa Claus, y fumaba, luego veía los dibujitos de la niña, que me había dejado, de Monsterie, cuando yo era Zulibán, y ella era Hugo, y su puta madre, y luego son culeras, cuando se van, dejan chanclitas, dejan la bicicleta de la niña, dejan las barbis ahí, para quedarte, y unas más perversas, en un pinche cajón, te dejan una pinche tanca, y ahí te andas dando tus monas, y qué se siente, hijo de tu puta madre, ya les platicaste, cuando la veías en línea, a cuatro o cinco de la mañana, y no era contigo, ya les platicaste, la gente sabe, la gente supo, andando de verga, y eras el líder, y lideriando cincuenta, y tantos grupos, y con quien me curaba, y a quien le decía, y con quien hijo de tu puta madre, de estos, le iba a decir, ando mal, ayúdete, quien me ayudaba, nadie, bueno, le hablaba a Dios, y Dios me decía, ahorita no estoy, no estoy chingando, no estaba Dios, no sentía Dios, no sentía espiritualidad, se te va el mundo, se te va la vida, se te acaba tu pinche mundito, por tener, por poner tu vida, y tu cuidado, al cuidado de una persona, wey, la pinche dependencia rastrera, abyecta y pegajosa, de la que habla el paso, entonces, cuando dice ahí, y se cumple, cuando tu protector, tu protectora, huye, se va, o muere, queda solo, triste, y atemorizado, y ahí está escrito, por eso, hoy con mi vieja, hoy con mi vieja, tú crees, si la quiero, si la amo, pero ya no lo demuestro, wey, le barro a la verga, me la llevo, relajada, nada de fotos, antes subía una pinche, antes era bien pendejo, así como tú, subía una pinche foto, con mi vieja, 40 renglones, para decir, que era pendejo, y aquí, aquí en el cinépolis, con mi amor, y luego en su cumpleaños, la mejor de las fotos, 40 renglones, pura mamada, que hiciste, gracias mi amor, quiero darle gracias, a Dios, a la vida, por haberte cruzado, en mi camino, eres la mujer perfecta, de manera fina, que me había prometido, Bill W, agradezco a Dios, por haberte dado, eres mi guerrera, mi guerrera incansable, y luego, me vas a tomar, y luego, cuando vale verga, donde metes todas esas fotos, y luego ya, eliminar, mil setecientos cincuenta y ocho, archivos, chingue su madre, y luego regresas, al grupo, con tu cara de pendejo, ya cuando no funcionó, y el padrino te dice, no, que no nos necesitabas, hijo de tu puta madre, donde está la ruca, esa por la que nos cambiaste, donde está, se encontró, uno de unas botas, más grandes, padrino, que bonito es el dolor, que bonita, es la disciplina de Dios, que bonito, es bajarle de huevos, a través de la pinche pérdida, y sabes como te vas a curar, esa madre se cura, la dependencia se cura, y sabes como te vas a curar, de la dependencia, con el pinche dolor, te van a desgarrar el alma, y cuando te hayan desgarrado el alma, es como una pinche muela, que está bailando, que te está doliendo, te está doliendo, y nomás la mueves, la mueves, la mueves, y arráncala la verga, de un putazo, jálala, y te deja de doler, así se te va a quitar, esa pinche maña, esa pinche maldita maña, de depender de la gente, hijo de tu puta madre, no puedes depender de la vieja, ni de los hijos, andas bien enajenado, que los hijos, ay mis hijos, andas trabaje, y trabaje, y trabaje, rompiéndote tu puta madre, más de 20, 25 años, por los hijos, y los hijos cuando crecen, son más malagradecidos, que estos, son unos hijos, de su puta madre, que nomás te ven de banco, nomás te quieren pedir dinero, las hijas, las andas, cuide y cuide, y andan, andan, baile y baile, en la verga, bien trepadas, y ahí tienes al pendejo del vierno, viviendo en tu casa, pendejo, todos tus pinches años de trabajo, todos tus pinches años, que sufriste en el campo, en la pizca, en la fábrica, todos los pinches años, se fueron, en el pinche cuartito, que le hiciste al güey, ese en tu azotea, porque ahí lo tienes, al hijo de su puta madre, está peor que anexado, el pinche perro, y ni quiere, todavía dijeras, quiere a tu hija, ni la quiere, el hijo de su puta madre, la na engaña, y engaña, el pinche perro, y luego estás de puto, llorando en tribuna, como la llorona, ay mis hijos, ay mi hija, pues la debes güey, la vas a pagar, todas las pinches putas, que te cogiste, todas las mujeres, que engañaste, hijo de tu puta madre, güey, todos los pinches hijos, que dejaste abandonados, hijo de tu puta madre, todo lo vas a pagar, perro, aunque hayas dejado de beber, si Dios, y te vas a agarrar, es Dios me ama, si Dios te ama, te apapacha, Dios y te vas, vas a salir con tu mamada, del cuarto y quinto paso, Dios es amor, si Dios es amor, y vas a salir con las bíblicas, no se mueve la hoja de un árbol, sin la voluntad de Dios, si, 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 Dios te ama, Dios te apapacha, Dios te procura, pero a la vida, a la vida le vale verga, la vida va a pasar, hijo de tu puta madre, y te van a tocar, el cobrador, que homo, venimos con su pago, ay no, ya estoy en el grupo, estoy dejando de beber, me vale verga, así como cuando me agarra la tira, y soy el general, y eso que a mi me vale verga, o como cuando voy a la gasolinera, y le digo llénala con la oración, a las de tu puta, soy un servidor de Dios, o a decir el de la gasolinera, chicas, aunque sea unos vales, de desventa, que bonito, ahí te va la conclusión, que bueno, que se me arrancó, a través de dolor, y de vergasos, esa pinche maldita manía, que por eso, que bueno que existe el Sancho, mira, si tú no puedes trabajar eso, Dios creó un ser, para que te ayudara, si tú no puedes tomar una decisión, Dios tiene un servidor, está a su servicio, que se llama, señor B, el Sancho, lo que no hizo el colegio militar, lo que no hizo el catecismo, lo que no hizo la chancla voladora, de tu mamá, lo que no hizo el anexo, lo que no hizo la hacienda, lo va a hacer el Sancho, mira como te tiene, bien alineadito, y puede que esté, en la misma sala de psicoterapia, puede que sea, el que está a tu izquierda, o el que está a tu derecha, por eso yo, pinche Sancho, mira, ahorita que me están grabando, donde quiera que te encuentres Sancho, Dios te bendiga, te dé paz, te envío, todo, todo, todo el amor, gracias, gracias, porque gracias a ti, crecí, gracias a ti, desperté a la vida, me ayudaste, me hiciste un pinche parote, al quitarme ese pinche a la grande encima, es más, la séptima que juntemos, ahorita te la vamos a mandar a ti, Dios te bendiga Sancho, donde quiera que estés, por chingarte el veneno, que era para mí, gracias, y espero, post data, y espero, que no, pasado el tiempo, no me la quieras regresar, y de repente, la vida te empieza, deja de beber, para que te vuelvas atractivo, deja de beber, para que empiecen a pasar cosas interesantes en tu vida, nomás estás perdiendo el tiempo a los pendejos, o sea, nos vas a regalar un año, ya te la sabes, ya leíste, ya que sabes la terapia, ya échale a yo, hijo de tu puta madre, nomás estás haciendo pendejos, la vida está pasando, hay alcohólicos que están triunfando, hay alcohólicos que están haciendo empresas, hay alcohólicos que se están comiendo un chingo de rucas, rucas que bien tú podrías traer de la mano, deja de estar pendejeando, echa la acción, ahora, si no sabes hacer nada, no tienes un oficio, si hasta de taxista valiste bien verga, pues pon un pinche, hay un pinche trabajo ideal para ti, hay un pinche trabajo para huevones, pon un centro de rehabilitación, hazle la competencia al madrino, no debe de haber envidias entre nosotros, drogadictos, no mames, salen abajo de las piedras, hay un chingo de drogadictos, hace rato en la mañana leí algo bien verga, el sol sale para todos, pero no todos salen a buscar al sol, hijo de tu puta madre, te paras a las 3 de la tarde, ya cuando Dios ya pasó, ya repartió los de a 500, cuando las pinches putas ya llevan como 15 clientes, hijo de tu puta madre, no, párate temprano, échale huevos, busca la bendición, arrebátala, la bendición se arrebata, deja de beber, habiéndote el pinche compromiso de dejar de beber, yo me fue chido, dejé de beber, me empezó el chido en la vida, empecé a darme cuenta que podía generar dinero, que no le debía a nadie, empezaron a llegar otras mujeres, acariciarme el alma, empezaron a llegar otras personas, y me empecé a dar la pinche oportunidad, de repente me vi al pinche espejo y dije, ay hijo de su puta madre, pues si no estoy tan dado a la beca, mido 1.90, peso 85 kilos, 18.5 casco alemán, bola de mantecada, soy carismático, tengo guáguara, tengo la pinche habilidad, de endulzar las pinches serpientes, pinche encantador de víboras, de serpientes, tengo grupo, tengo liderazgo, no mames, sufriendo por una pinche chirimiqui, la verga, me puse las pilas, dije la verga, ahora voy a voltear, ahora la voy a voltear, ahora van a sufrir por mí, las hijas de su puta madre, ahora voy a empezar a patear culos, a diestra y sinierta, y ya, cuando empieces a patear culos, cuando puedas decir no, cuando llegue una pinche alborracha, y te diga, vamos a coger, solo por hoy, tengo servicio, cuando empieces a hacer eso, cuando no dejes todo corriendo, por una pinche topollilla, cuando puedas decir no, cuando tengas la actitud, cuando tengas el coraje, y el carácter, de decir no, no por esta vez, ya no más, ese día, ya nos entendiste, hijo de tu puta madre, y ya no vas a dejar de ser ahijado, y vas a hacer, padre, ¿sí? Yo voy a la pinche manzana, mientras que esté manzana, y ya no, dejo de beber, a los 29 años, fíjate, mi primera junta, 19 años, dejo de beber, cuando la pinche beja, se enamora, gracias a Dios, me abro, y empiezo a crecer, me fui a la ciudad de México, llegué todo pinche hijito, pues viví 11 años, entre nunca, se me pegó lo pinche chito, me sufrí un chingo, cuando empecé a chambear, ahí en la narvarte, al pinche metro, le hacía la parada, hasta que un viejito, me dijo, no joven, se para solo, es eléctrico, y luego no me sabía meter, me pegaba yo, hacía la puerta, para meterme, abría la puerta, y salía la pinche marabuta, y me volvía, la ventana, y luego ya un pedo, para meterme, y para bajarme, me quería bajar, en la mera estación, me ponía en la puerta, en la mera estación, entraba, y me manaba, me pasaba, como cuatro estaciones, pero me puse verga, empecé a observar, como se metían, como de reversita, como de arañita, y ya quedaba, hasta con novio, salías ahí, y unas pinches, de diadas, y un pinche olor así, pinche incienso, a sobaco, y empecé a ir a los grupos, empecé a buscar, la recuperación, empecé a ir a los mejores grupos, de la ciudad de México, en la ciudad de México, tenemos el grupo más antiguo, casi 70 años, ni tu padre, no tiene 70 años, me empecé a meter, a esos grupos, donde me hacían cagadas, y me subía yo a tribuna, se cagaban de la risa, de mis tribunas, me decían, no mames wey, todavía te faltan desmadrar, como tres familias, me fui al grupo DF, fui al grupo Bolívar, fui al grupo La Merced, fui al grupo Santo del Agua, fui a los grupos de Tepito, al Gran Tenochtitlan, a la Azteca, y empecé abajo del metro, me empezaba a poner de acuerdo, con los compañeros, nos vemos abajo del metro, y ahí, íbamos a buscar, la pinche recuperación, porque el servicio, pues se gana, el servicio cuesta, no creas que vas a dejar de beber, así de bien fácil, la verga, te va a costar, cualquier pendejo anda mal, andar bien cuesta, y cuesta un chingo, es un chingo de sacrificio, o sea, el servicio es sacrificio puro, no hay pérdidas, no es que en el servicio, he perdido cosas en el servicio, has perdido cosas, por pendejo, y por tu testarder, wey, el servicio no te quita nada, el servicio, es sacrificio puro, todo lo que hagas por el servicio, es porque tú lo quieres dar, tú crees que yo quería venir, tú crees que no me canso manejar, tú crees que yo no quisiera ahorita estar en la pinche, en mi cuarto acostado, en mi pinche pantallota, con mi pinche ventilador, pero tengo que sacrificar eso, y nadie me obliga, es porque yo lo quiero hacer, aparte porque es un deber, aparte porque así me he mantenido sobrio, sirviendo, yo no puedo estar de ocioso, yo no puedo estar de pinche verguero, yo no puedo decir, hoy no voy, yo todos los pinches días ando loco, pensando mamadas, yo todos los días ando pensando, a quien robar, a quien cogerme, a quien robarle su pinche dinero, a quien engañar, a quien estafar, yo soy un pinche estafador, yo trabajé en fraudes telefónicos, tarjetas, cheques falsos, yo soy la mamada, ni me presten dinero, porque ni les voy a pagar, a Chile, si algún día, les mando un mensaje, pidiéndoles, no me presten, no me cuenten un secreto, porque soy rechismoso, yo todo cuento, yo hasta tengo un foro de whatsapp, y tomo capturas, y como ven, y así como la chiquitita, fíjate, 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 soy un pinche chismoso, el que avisa no traiciona, no me lleven a su casa, porque me voy a querer coger a su abuelita, soy chapulí, yo no tengo códigos, yo soy chapuleco, soy un hijo de mi puta madre, que no respeto, soy un pinche amón, manejo la del amor, me he vuelto más habilidoso, aquí en AA, allá en la calle, era rependejo, era tímido, no le hablaba a una mujer, necesitaba unas cubas, para bailar con una mujer, iba a una fiesta, y no chupaba, y estaba parado, nomás moviendo mi patita, ah, pero que tal cuando me entraba el primer podcast, hasta con la pinche tía gordita, andaba bailando, hijo de mi puta madre, yo me volví más habilidoso, aquí adentro, hoy sé, conozco la pinche debilidad humana, hoy sé como hablarle así, a una pinche ruca, la envuelvo así, te dolo la pinche píldora, y luego con mis pinches ojitos, del gato con botas, soy un hijo de mi puta madre, que me volví bien mañoso, me aventé como dos escrituras, y cada escritura, lo único que hizo, fue hacerme anticuerpos, yo sé llorar, yo puedo hacerte llorar, puedo hacer, soy un pinche actorazo, no se equivoca el libro azul, soy un pinche actorazo, tengo como siete historiales, para que nadie sepa mi neta, tú crees, tú crees que yo aquí digo mi neta, me poncho, digo mi verdad, yo les aviento lo que les quiero a ventar, péguenle al mono, por eso cuando me hacen memes, cuando me pegan, cuando me critican, no le dan, le dan, a donde yo quiero que le apunten, soy la verga, yo no fui presidente de la república, nomás porque va a caber a frente, soy la verga, hoy no cualquier mamada me dobla, hoy no cualquier pinche culo, se va a robar mi gloria, la verga, hoy un pinche, hoy una vieja no me va a robar la gloria, ¿y tú crees? ¿tú crees que no me date el poder? sería mentiroso decirte, no me gustan los aplausos, soy toda humildad, a huevo que me gusta, ¿a quién no le va a gustar? ser el líder de 90 grupos, ¿tampoco no te gustaría? y que te digan padrino, y que tengas ahijados así, de la cárcel, pinches ahijados rateros, sicarios, asesinos, y que le bajen de huevos contigo, ¿a quién no le va a gustar? llegar a un pinche compartimiento, como con ocho viejas, y todas son tuyas, ¿cuaren? ¿a quién no le va a gustar? que le digan padrino, pásele, le tenemos este regalito, ¿a quién no? por eso criticas, ay esos putos, ¿sabes por qué criticas? porque no pudiste, pues no se te dio, pues no es para todos, no todos vamos a cargar el penacho, y luego tú con esa pinche cara de apache que tienes, necesitamos apaches, también necesitamos apaches para la guerra, ¿a poco no crees que no me gusta? cuando me invitan a Cancún, y padrino, me pagan el avión, todo por cámara, un hotel verga, ya está cansado, ya después de mi participación, ¿ya está cansado padrino? ya, ya están tus habitaciones padrino, me dan mi pinche tarjetita, porque los hoteles a donde yo voy, no creas que son como los de 200 baros, donde tú te quedan, mi pinche tarjetita, ya saben con tarjeta, y tienes que dejar la tarjeta, para que haya luz, para que prenda la tele, pierdes la tarjeta, no hay luz, no hay tele, no hay nada, padrino, le pasan la tarjetita, tu habitación, abro la puerta, y empiezo a ver flores así en el suelo, orquídeas, trabajen su envidia, punto, empiezo a ver flores, rosas, rojas, blancas, así, un caminito así, que me lleva para mi recámara, pinche quinsa y poca madre, así, con un pinche cis, con dos cisnes así, en toallas, así formando dos cisnes, y unos pinches globos de corazón, formando una H, una U, una E, bienvenido, padrino huevo, padrino, su aposento, ayúdense, ni quiero pisar las pinches flores, ni las quiero pisar, digo, no mames, cuánto cuesta esta madre, padrino, no pregunte, usted disfrute, ahí está su tributo, ahí en el buró, al arito del buró, una hijada, una hijada de 16 años, no manoseada por ningún alcohólico, padrino, su tributo, hasta le doy gloria a Dios, hasta hablo de lenguas, ahora es charraba, va, 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 hay privilegios en el servicio, a huevo, hay privilegios en el liderazgo, a huevo, el líder es privilegiado, a huevo, el líder come, los mejores manjares, viaja, a los mejores lugares, se coge, a los mejores culos, el líder, tiene una silla preferencial, a donde quiera que va, en el mundo terrenal, y en el mundo espiritual, por eso, si eres líder, y vuelves a beber, que pena, vas a perder el privilegio, hijo de tu puta madre, tú crees, con todo lo que te he contado, tú crees que voy a beber, con todo lo que tengo, tú crees que voy a beber, de pendejo bebo, aunque sea por orgullo, no bebo, aunque sea por ego, no bebo, cómo le voy a dejar mi lugar, a otro hijo de su perra madre, que se coja a mis mujeres, que se ponga mis chantas, que se ponga mi batita, de Mauricio Garcés, la verga, por orgullo, no bebo, me gusta mandar, a huevo, que me gusta mandar, me gusta el poder, el poder es exquisito, el puto que diga, que no le gusta el poder, y el prestigio, es un pinche mentiroso, de mierda, el hijo de su puta madre, el poder, es exquisito, más exquisito, que el dinero, el poder, así, poder manejar, así, a tu disposición, cuando hago mis pinches juntas de líderes, 80 líderes ahí, y todos, yo le hago a la mamada, nada más, para pedirle su aportación, hago una pinche junta, cada año, y como que estoy anotando, en mi libreta, como que estoy anotando, sus puntos de vista, y yo estoy jugando gato, hueón, yo que chingado, voy a armar, pediendo sus puntos de vista, a esos hijos de su puta madre, y en mi grupo, se hace lo que yo digo, nadie, puede gritar más que yo, nadie, puede brillar más que yo, nadie, y cuando un güey, empieza a brillar más que yo, lo abro, lo mando, a abrir otro grupo, como voy mamá, y hasta se cayó, la hija de su puta madre, y líder que no sea así, líder que no es así, es un pinche mojigato, es un pinche mandadero, el hijo de su puta madre, y lo dice el noveno concepto, para el servicio mundial, el líder toma decisiones, la calle o no, si tú eres líder, y haces lo que tu pinche conciencia dice, eres un pinche mandadero, un pinche recadero, te sientes líder, y no te sigue nadie, se te pierde tu vieja en el tianguis, hijo de tu puta madre, ahí no andas buscando, y tu vieja en los calzones, cómprame uno, hijo de tu puta madre, ya no te compres sombreros, culero, ahí te va la perla, se me hace que aquí ni hay líderes, nomás estoy yo solo, hablando como fendero, ahí te va la perla, líder, si el líder se equivoca, vuelve a mandar, y la tropa, debe de aguantar la verga, gane o pierda, la tropa debe de aguantar la verga, en eso se siente la lealtad de la tropa, en que aguantan la verga en las puendas, ah, porque cuando gana el líder, todos ganamos, cuando el líder toma una decisión asertiva, todos nos beneficiamos, y cuando la caga, ¿cómo lo criticas? pues pendejo, tan enamorado el padre, ya se le voló el castro, ya quedó loco de tanto libro que ve, tanto documental de Hitler, ya le voló el castro, y ahí en mi fraternidad, ahí están mis ahijanos, hacen mis huevos, y soy benévolo, soy como Jerje, soy un dios benévolo, los grupos son autónomos, yo ni me acuerdo, de los ochenta y tantos grupos, el que más me importa, y el único que me importa, es el mío, y mi clínica, y mientras mi clínica esté bien, y yo estoy al tanto que no se les pegue, porque yo estoy en contra, de que estos güeyes se les pegue, porque el castigo no sana a nadie, solo el amor puede curar, a mí se me fugan, y los vuelvo a recibir, no les hago nada, tengo, casi los mejores medias luces que tengo, se me fugaron dos veces, porque regresan, y pinche desmadre que me hacen para salir, me tiran ventanas, le digo hijo de tu puta madre, más tardaste en tirar la ventana, que en lo que te trajo tu mamá otra vez, y ahora quien va a pagar, ahorita la pongo padrino, ahora eres otra que eres herrero, hijo de tu puta madre, a tu mamá, sabes como se doman, a lo mejor es bestia, yo tengo dos ahijaditos, que asesinan, que mataron, y me daba miedo, apadrinando, cuando los apadrinaba, les decía, pero no me vas a matar, y yo le decía a Dios, mándame sanchados, a eso si les sé, para que me mandas de estos hijos, de su puta madre, yo no he matado a nadie, yo atropello un pinche perro, y no duermo como dos días, mándame sanchaditos, eso si, mándamelos, es mi mero mole, y fíjate güey, como en el apadrinamiento, me ponía a disposición, y le decía a Dios, permíteme, decirles a estos güeyes, algo que me entiende, mira ahí tengo un güey, ya va a cumplir 5 o 6 años, y tú lo ves y, y para ahí se dan así, anda haciendo el cafecito, mira, y cuando llegó, salvaje güey, lo terapiaban, y subía, y ya quería matar, tuve que subir a la tribuna, y le tuve que decir a la banda, a este punto, nadie me lo terapea, más que yo, no están capacitados, para terapiar a este güey, y sabes como lo chambié, puro amor, puro amor, puro amor, porque al que viene con violencia, hay que darle amor, y al que viene mimado, y chiqueado, hay que darle disciplina, no toda la medicina, es igual para todos, unos necesitan amor, otros necesitan disciplina, y otros necesitamos, dejar de darles amor, porque también el amor en exceso, es dañino güey, pues ve güey, lo que hicieron de ti, porque no vayas a salir, con tu pinche historia, de que sufriste un chivo, pues también a ti te afectó, el exceso de afecto güey, ¿eh? ¿a poco no es un acto de amor, güey, que tu familia detenga aquí güey, es un acto de amor, ¿a poco no es un acto de amor, que la familia, se esté sacrificando güey, para pagar de tu internamiento, que a lo mejor, hasta se quiten el taco de la boca, güey, para que tú trajes, para traerte despensa, ¿a poco no es un acto de amor, güey, que te estén regalando, unos meses aquí, de dar, diva güey, pues es un acto de amor, güey, y estás rayado güey, mucha gente hoy se va a morir, mucha gente hoy va a ser asesinada, mucha gente hoy va a matar un niño a putazos, mucha gente hoy se va a suicidar, se va a corbatear, en este mismo pinche momento, están pasando todas esas cosas, eres afortunado, siéntete privilegiado, estás aquí, no estás en mal lugar, el grupo está bonito, tenemos que poner estas madres, porque no confiamos en ti güey, la neta, el grupo está bonito, está limpio, a mí me gustó, está bien pintadito, hay orden y disciplina, a mí me late la disciplina, a mí me late, yo estuve en grupos de disciplina, güey, no te podemos dar amor ni a papacho, porque nos vas a agarrar de pendejos, yo sé que en el fondo los padrinos te quieren, te estiman, yo sé que en el fondo los padrinos detrás de la disciplina, sienten culero cuando un güey se va, bebe, se revienta, o cuando un güey se muere, sentimos culero, esa es la neta, tienes que sentir la magia de la fraternidad, de la camaradería, para que puedas quedarte, yo dejé de beber cuando mi padrino me amó, esa fue la clave, y no me llegó leyéndome ningún paso, no me llegó leyéndome ningún párrafo, ningún capítulo, mi padrino me amó, me abrazó, una vez me quise ir a media junta, y yo cuando me iba a medias juntas, me iba a beber, se me puso en medio del pasillo, y me dijo, ¿a dónde vas? le digo, voy por cigarros, aquí hay, voy por una coca, también aquí hay, y sabes cómo me dobló, güey, sabes cómo me dobló, me dijo, no quiero que bebas, yo te amo, güey, y me volví a sentar, porque el amor es la fuerza más fuerte, y más poderosa del universo, pero hay que saberlo usar, no puedes andar por la vida, amando a lo pendejo, nosotros güey, como adictos, necesitamos un amor más fino, el amor adulto, el amor adulto es fino, el amor adulto es duro, el amor adulto, es decirle su neta, a un hijo de su puta madre, aunque te deje de hablar, hoy llevo 11 años, y sabes cuál es mi sueño, ya para terminar, Padino, sabes cuál es mi sueño, yo quiero ser un veterano, yo quiero llegar así, a mi grupo, con 40 años de soberanidad, y voy a ser un pinche viejito, yo ya me vi, voy a ser un pinche viejito, tatuado acá, me voy a tatuar, todavía me falta tatuarme el cuello, y la cara, y voy a estar todo pinche arrugado, y todo tatuado, y mi pinche barba, ya me están empezando a salir canas, se me va a poner blanca, así como de Santa Claus, y voy, ya no voy a usar Jordan, ya no voy a usar Nike, voy a usar pinches zapatos de dominó, yo ya me observé, yo ya me vi, y voy a mandarme a hacer mi pinche anillo de plata, uno mamalón, de doble A, de 40 años de soberanidad, y voy a pasar así, con estos pinches pelones, y les voy a dar un pinche cerillazo, y les voy a decir, deja de beber, hijo de tu puta madre, ríete hijo de tu puta madre, pareces guardia, de la pinche reina Isabel, no te la tomes tan en serio, hijo de tu puta madre, tómalo con calma, se la toma muy en serio, que es guardia, pareces pinche guardia del Soriana, hijo de tu puta madre, y cuéntate, dice que ya te ganaron, como con tres rastrillos, y voy a pasar así, con mi pinche anillo, y pinches cerillazos, ahora el hijo de su puta madre, y voy a abrir, mi último grupo, y voy a abrirme, como dice la segunda tradición, voy a darle paso, a un líder joven, fuerte, con una visión verga, ya mi padrino, ya me está preparando para eso, pero le digo a mi padrino, pero todavía no, padrino no mames, tengo 40 años, ahorita todavía, mi pinche leche llega hasta allá, hasta el pinche sombrero, ahorita sí, todavía no padrino, no, me dice todavía no, pero algún día, vas a tener que entregar el penacho, de buena, morrena, y tengo mi última carta, sobre la manga, voy a abrir, mi último grupo, se va a llamar, veteranos, diadmino, pinche grupo de viejitos, puro viejito tatuado, y vamos a poner rampas, para nuestra silla de ruedas, en la tribuna, vamos a tener un perchero, así con oxígeno, un tanque de oxígeno, un portavasos, para poner la dentadura, vamos a contratar, una enfermera de plata, para que nos esté checando, la presión, y nos inyecten, insulina, y como en el billar, vamos a poner, una maderita así, verga, para poner nuestros bastones, con hombre, y van a llegar, a desafiarnos, los pinches, como ese grupo, va a ser bien atractivo, porque van a decir, hay un grupo de viejitos, y son culeros, y se bajan de tribuna, ya ni pueden caminar, los hijos de su puta madre, pero todavía, terapia, y cuando terapia, hasta se les sale, el pinche garbanzo, vamos, entonces, se va a correr la voz, y los jóvenes, les van a decir, vamos, vamos a darles en su madre, pinches ancianos, hijos de su puta madre, y vamos a estar nosotros, en nuestra junta, ya viejitos, wey, eh, como quien, como quien, viejitos, ya viejitos, acá que, yo voy a estar ya, encorbadito, chiquito, de unos noventa, voy a bajar a unos setenta y algo, ya voy a caminar así, y los vamos a ver, llegada, por la puerta, como cinco jóvenes, acá, bien león, y nosotros, ya vamos a tener, un lenguaje de seña, de tirada, la pericoseña, la pericoseña, y luego yo, y les vamos a decir, bienvenidos jóvenes, el coordinador ya va, la visita tiene la preferencia, y los vamos a pasar, dos, tres, y ya cuando pasen, tres soldaditos jóvenes, va a decir el coordinador, ahora si va a empezar la junta, en la puerta, vamos a tener, un mecanismo eléctrico, con un botón, con un botón, que le va a apretar el coordinador, y se va a escuchar, y los jóvenes como voy a ser el más veterano me voy a acomodar el pañal y me voy a bajar 15 minutos para llegar a su lugar y les voy a decir que están por la verga hijos de su puta madre cuando ustedes estaban drogando con los barnices de las pendejas de sus madres nosotros ya estábamos terapiando, pinches chamacos bizcochos, y órale un pinche bastonazo órale, y aquí somos fuera de serie aquí si pegamos no mames ¿a poco no está verga? ¿a poco no van a querer ir hijos de su puta madre? ¿eh? tú ya no vas a estar padre no te hagas ilusión ¿a poco no está verga? y yo le digo a mis compañeros yo le digo a mis compañeros al que subió a tribuna no quieres vivir esa pinche aventura conmigo hijo de tu puta madre no la quieres vivir deja de beber hay de ti sin te drogas pinche chingadera allá afuera no hay nada para ti más que un pinche vacío existencial bien culero tú ya no te puedes drogar ni por una mujer ni por tu mamá ni por tu papá a nosotros fueron vedadas esas cosas no tenemos papita ni mamita nos tenemos a nosotros mismos nada más y tenemos una junta y un grupo un café y una mentada de madre el único que tenemos no te gustaría abrir ese grupo conmigo hijo de tu perra madre pues ya no te enamores pues porque lo vamos a abrir lo vamos a abrir de mi te acuerdas lo vamos a abrir y hasta que Dios me llame a su santa yo les deseo que sea su último internamiento de contazón y que nos podamos ver en unos dos años y que yo los pueda ver de servidores ojalá y a ustedes también pinches porque pueden abrir un centro de rehabilitación para mujeres y ayudar a un chico de focar déjense de focar si yo pude ustedes también pueden y cuando gusten el día de mirón de su casa no necesitan invitación padrino gracias por el buen trato por el buen recibimiento por sus atenciones y por su calidez a los compañeros que vienen de otro grupo de Toluca de Atracomurgo a toda la bandita que viene de buena voluntad a escucharnos Dios los bendiga y que tengan un buen regreso a sus casas no se vayan vamos a compartir el pan y la sal estos güeyes van a dar chido de comer le van a dar ancas de rana con razón dejaron de cantar ya las echaron a la olla me dices 24 vamos